... Sería un terremoto cercano a los 7.5 grados Richter, tan intenso como superficial, lo que podría provocar una devastación incluso superior al megasismo de febrero de 2010. Esta falla está activa y es capaz de generar grandes terremotos. Nadie le ha puesto el cascabel al gato, la verdad. La falla San Ramón cruza las comunas de la precordillera de la capital y está activa. El problema es que se sigue construyendo sobre ella. ¿Por qué no se han detenido estas edificaciones? El sector de la construcción presiona mucho para que no le pongan cortapisas en sus negocios. Falta que haya mucha información técnica y evidencia científica al respecto. Dado la información que tenemos, el Ministerio de Vivienda tiene que tomar el toro por las hastas. Ahora es el Congreso el que exige detener las construcciones sobre la falla San Ramón. El riesgo en la precordillera es real. Esta no parece ser una falla activa, pero que es importante estudiarse por su cercanía a asentamientos humanos. Hace dos décadas ni siquiera había claridad sobre las características de esta falla geológica. ¿Es recomendable seguir construyendo a la altura de la falla de San Ramón? La verdad es que yo considero que no. Diez años después avanzaban los estudios y asomaban las primeras dudas sobre la conveniencia de seguir construyendo en esta zona precordillerana. ¿Dónde pasa la falla de San Ramón? ¿Cuáles son los riesgos que corren las personas que viven en el entorno de ella? Después de dos décadas de análisis y estudios, la comunidad científica lo tiene claro. La falla de San Ramón, este accidente geológico que recorre ocho comunas de nuestra capital, está activa. La falla va a generar un terremoto en algún futuro. No sabemos si en algún futuro próximo o mediano plazo, pero va a generar un terremoto tal como lo hemos visto también en el registro geológico. No sabemos cuándo nuevamente, pero lo más probable es que si ha tenido actividad sísmica en el pasado reciente, digamos reciente, los últimos ocho mil y diecisiete mil años, es probable que también ocurra en el futuro. El Centro Sismológico Nacional monitorea de manera permanente el comportamiento de esta falla. Son decenas de estaciones como esta ubicadas en distintos puntos de la capital. Esta estación tiene la capacidad que registra y envía datos. Siempre se guarda una copia. ¿En línea? En línea. Está en tiempo real. La falla de San Ramón es el lugar de contacto de dos bloques terrestres. Cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, con evidencia de que también podría alcanzar a Lobarnechea y Pirque. Su trazado atraviesa áreas extensamente pobladas y cruza, por ejemplo, el Cerro Calán en la comuna de Las Condes. Pasa justamente por donde estamos nosotros en Cerro Calán. Entonces es como un lugar, es el lugar preciso indicado para hacer estudios aquí. La Comisión Investigadora de la Falla San Ramón sesionó todo el 2023 y emitió su informe final aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados. El texto destaca que el terremoto que podría ocasionar la falla San Ramón generaría una ruptura en la superficie de entre 3 y 5 metros de desnivel, lo que ninguna técnica de construcción podría soportar, generando el colapso de todas las edificaciones que se encuentren sobre ella, con una devastación mayor a la del terremoto de febrero de 2010. Un evento sísmico muy similar al ocurrido a comienzos de año en Japón. Creemos que es muy parecida, porque se trata de una falla inversa, es decir, un bloque se monta sobre el otro, se mueve sobre el otro, superficial, y que es una magnitud 7.5, que es o 7.6, que más o menos corresponde a las mismas características de lo que se cree que ocurrió en la falla San Ramón anteriormente. El mismo informe reconoce que ya más del 50% de la falla San Ramón está urbanizado sin que ninguna medida haya evitado este desarrollo inmobiliario, una grave situación de negligencia de las autoridades según el Poder Legislativo. No, yo creo que la gente ya lo tiene asumido, que si llega a pasar no hay mucho más que hacer que esperar que no pase nada grave, pero la gente lo tiene asumido. Son miles de familias las que viven en los sectores precordilleranos. Muchos de ellos, como Joaquín, no sabían del riesgo cuando llegaron a instalarse aquí. Yo creo que si hubiésemos tenido un conocimiento no amplio, pero lo suficiente, yo creo que hubiésemos tomado otra decisión. De vivir quizás en otra zona. Claro. Esta falla tiene capacidad de romper la superficie, y dependiendo de qué es lo que está construido y cómo está construido, se generaría el daño en las zonas inmediatamente aledañas a la falla. Lo que está construido es una larga lista de infraestructura de gran envergadura. Centros comerciales, universidades, colegios y jardines infantiles, hospitales, plazas, clubes deportivos y centros de eventos, además de miles de viviendas. Un eventual terremoto en este sector sería una tragedia que, según el propio informe, podría afectar a más de 3 millones de personas. ¿Cómo es posible que toda esta zona se haya edificado sin que ninguna autoridad haya hecho nada al respecto? Ni el Estado chileno, en términos de la administración, ni el Poder Judicial chileno, consideran que la falla existe. Para ellos no existe. La comunidad científica, el mundo civil y ahora también el Congreso, exigen delimitar la traza de la falla San Ramón como zona no edificable. Yo sé que hay presiones. El sector de la construcción presiona mucho para que no le pongan cortapisas en sus negocios. También es razonable. A ellos les gusta ganar plata. Y está muy bien que ganen plata. Pero también hay que buscar el bien público, el bien común. Falta todavía mucha información técnica y evidencia científica al respecto. En ese sentido, la falla, de hecho, hasta hace poco y todavía se sigue discutiendo cuál es su traza exacta, cuáles son los alcances que tiene, si va más allá o no del río Mapocho, al sur del río Maipo, por ejemplo. La Cámara Chilena de la Construcción asegura que está disponible para participar de esta conversación y que se encuentra analizando las conclusiones del informe de la Cámara de Diputados. Cualquier definición que se tome sobre ese territorio, o cualquier otro territorio afectado por algún tipo de amenaza natural, cualquier decisión que se tome tiene que ser en base siempre a toda la información científica, a la evidencia científica necesaria. Y aquí creemos que todavía está en desarrollo. Hay que estudiarlo bien en cuanto al impacto, pero lo que sí sabemos es que esta falla está activa y es capaz de generar grandes terremotos como lo hará en algún futuro tal como lo hemos visto en el registro. La falla está activa, un nuevo terremoto va a ocurrir y será devastador. Esas son certezas. El problema es que el desarrollo inmobiliario no se detiene. Estas fotografías, capturadas desde Google Earth, de algunos puntos de la precordillera capitalina, nos muestran cómo ha avanzado el desarrollo inmobiliario en las últimas tres décadas. Hoy día la normativa no permite definir esta falla como una zona no edificable. Las direcciones de obras hoy no pueden prohibir edificar sobre esta área. Basta un recorrido por las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolén y La Florida para encontrar nuevos proyectos inmobiliarios en desarrollo. Hola, ¿tú eres el encargado aquí de la sala de ventas? Adelante, por favor. ¿Te puedo hacer una consulta? Mira, es muy cortito. ¿La gente que viene para acá les pregunta, tiene esa preocupación? Sí. ¿O en general sí? En todo caso, nosotros estamos abajo de las fallas en Ramón. Ya. No estamos dentro del perímetro de los 300 metros. ¿Están un poquito más arriba las fallas? Es más arriba. Ya. Pero sí, la gente se preocupa. Ya, ya. ¿Les hace esas consultas y todo? Sí, por suerte en Chile tenemos excelentes ingenieros que pueden trabajar sobre las fallas en Ramón sin ningún problema. Ya. Según el trazado delimitado por los científicos, este proyecto se encontraría a solo 150 metros de la falla San Ramón. Nuestra mayor preocupación recae sobre los terrenos que aún no están edificados y cómo podemos evitar que se haga un uso intenso de ellos con viviendas o equipamientos de alta concurrencia. Hace bastante tiempo se planteó la idea de incorporarla al plan regulador metropolitano. Cada comuna puede modificar su plan regulador, pero los expertos y el informe de la comisión investigadora proponen incorporarla al plan regulador metropolitano. Lo peor que nos puede pasar es que venga un terremoto, sabemos que hay jardines infantiles, universidades, hospitales, incluso la empresa Agua Andina tiene toda su fuente de abastecimiento de emergencia para la región metropolitana construida sobre la falla San Ramón. Entonces hay un tema de responsabilidad, pero también hay un tema de voluntad política que es tremendamente importante, porque sabemos que no cualquier persona es capaz de decir, oye, esto se congela y no se construye nada más aquí. El plan regulador metropolitano data de 1994 y no considera la falla San Ramón. Dado la información que tenemos, el Ministerio de Vivienda tiene que tomar el toro por las astas, ponerse lamentablemente colorado en este caso y ser muy estricto, porque de la estrictez que existe hoy día se pueden salvar muchísimas vías el día de mañana. ¿Es posible modificar el plan regulador metropolitano para incorporar la falla de San Ramón? Por supuesto, por supuesto, y ese es el camino que hemos, desde la planificación, desde lo que tenemos que hacernos, Carlos. ¿Por qué todavía no se ha hecho esa modificación? ¿Por qué se ha demorado tanto? Las modificaciones del PRMD se lamento decir que no son de un día para otro. Esta es información científica más bien reciente, tomando en cuenta los tiempos de modificación. Segundo, modificar un plan regulador metropolitano no es algo que se haga todos los días, toma tiempo, plata y estudio. Pero la voluntad nuestra es que en base al conocimiento científico ya acumulado, eso se incorpore al nuevo plan regulador metropolitano de Santiago. El gobernador Claudio Orrego conoce bien la problemática. Hace 10 años como alcalde de Peñalolén aún tenía dudas. ¿Dónde pasa la falla de San Ramón? ¿Cuáles son los riesgos que corren las personas que viven en el entorno de ella? Nuestra percepción, pero te insisto, no conocemos su dibujo en un plano determinado, es que está por sobre las viviendas, pero hay construcciones del tipo planta de Metrocás, del plito de la Universidad de Don Firáñez, que sí estarían, si no arriba, por lo menos muy cerca de la misma. Una década después tiene la convicción de que la falla de San Ramón debe ser incorporada al plan regulador metropolitano. Debería traducirse en una prohibición de construcción en esa zona o bien un tipo de edificación que sea compatible con el riesgo. Tanto el Ministerio de Vivienda como la Gobernación Metropolitana aseguran que el proceso está avanzando. Hay bastante consenso a nivel del gobierno regional de la importancia de regular esta falla. Respecto a lo que ya está construido, no hay mucho que hacer, pero respecto al 45% por construir, se puede todavía actuar. La voluntad de la autoridad existe. Los plazos esos sí son extensos. Una modificación al plano regulador metropolitano aseguran puede demorar hasta cuatro o cinco años. El problema es que en ese intertanto los proyectos inmobiliarios siguen avanzando en una zona que es de altísimo riesgo. Un terremoto con epicentro en la falla de San Ramón podría ocurrir en mil años más, es cierto, pero también podría suceder en cuestión de horas. Avanzar en medidas de prevención parece cada día más urgente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!